De tus primeros llantos me acuerdo De tus primeros pasos también De tus caídas y raspones De tu sonrisa angelical Tú jugabas con las estrellas Entre rosas y mariposas Con tu risa contagiosa Le dabas un beso a papá Los años fueron pasando Y la pequeña de ayer Ha dejado sus muñecas Los juegos de su niñez Ahora ya no me besa Con la frecuencia de ayer Hoy tiene otras prioridades Hoy sueña con ser mujer Pequeña princesa Ojos color de nostalgia Abrázame muy fuerte Como lo hiciste en la infancia Quiero recordar Cuando en mis brazos te arrullé Cuando tantas veces Tu pelo acaricié Pequeña princesa Mi tesoro más preciado Regalo del cielo Que Dios me ha enviado A pesar del tiempo Seguirá siendo Mi niña traviesa La pequeña de papá Le dabas un beso a otra Llega de ayer El abuelo del cielo Que te da una altura Que te despegaste Con la infancia De las escuelas Pero cuando en mis brazos Pequeña princesa, ojos color de nostalgia Abrázame muy fuerte como lo hiciste en la infancia Quiero recordar cuando en mis brazos te arrullé Cuando tantas veces tu pelo acaricié Pequeña princesa, mi tesoro más preciado Regalo del cielo que Dios me ha enviado A pesar del tiempo seguirás viendo Mi niña travesa, la pequeña de papá Mi niña travesa, la pequeña de papá